Bueno, hoy vamos a ver otro tipo de arquitectura que se presenta mucho en equipos de cómputo que vamos a definir que se llama NUMA y UMA. ¿Cuándo se presentan estas dos arquitecturas? Estas dos arquitecturas se van a presentar cuando tenemos más de un procesador. Cuando hablamos de arquitecturas de multiprocesamiento, donde no aplican la arquitectura clásica o la arquitectura de Harvard, encontramos dos arquitecturas, una que se llama arquitectura NUMA y otra que se llama arquitectura UMA. ¿Cómo es que estas van a estar operando? Bueno, ¿qué significa UMA? UMA significa Uniformed Memory Access o acceso a la memoria de forma uniforme. Entonces vamos a tener un acceso uniforme a la memoria. Y del otro lado, el NUMA es Non-Uniformed Memory Access, es decir, un acceso a memoria no uniforme. Entonces, aquí es donde por los nombres nos podemos hacer una idea de que realmente el problema vamos a tenerlo en la memoria. Entonces imaginemos que tenemos el procesador, que voy a colocar aquí, supongamos que tenemos un procesador, un CPU y tenemos dos memoria, o más bien dos CPUs y tenemos una memoria. Entonces imaginemos que tenemos UMA, entonces yo aquí tengo un CPU, tengo otro CPU y tengo una memoria a la cual están accediendo los dos CPUs. Desde este punto de vista, entonces nosotros vamos a acceder a la memoria a través de dos CPUs diferentes. Pero lo tienen que hacer de forma uniforme. Esto es, primero lee uno, una cantidad, y luego lee otro, otra cantidad. Y así sucesivamente se van a estar intercambiando la forma de acceder entre los elementos del CPU. Es decir, si voy a traer dos programas, uno para que lo ejecute el CPU, uno y otro para que lo ejecute el CPU 2, pues van a tener un tiempo para poder acceder y sacar lo que necesiten. Es decir, a lo mejor les voy a dar un segundo para que vayas a la memoria y saques lo que necesitas. Pero si en ese segundo no sacaste todo lo que ocupabas, te esperas. ¿Por qué? Porque el siguiente CPU también va a tener un segundo para poder entrar a la memoria y sacar lo que necesita. Una vez que concluya el segundo de este lado, es decir, una vez que este ya terminó, entonces le cede otra vez el espacio a este para que acceda por otro segundo a la memoria y saque el resto del programa que no sacó desde la primera vez. Pero si de todos modos todavía no termina, es decir, porque era un programa muy grande, pues se va a tener que volver a esperar mientras el CPU que está al lado accede por otro segundo y luego después el CPU 1 vuelve a acceder por un segundo y luego el otro vuelve a acceder por un segundo. Entonces, fíjense, es un acceso a memoria de forma uniforme. Es decir, solamente uno de los dos CPUs puede estar accediendo a la información de forma a la vez. Entonces, no pueden estar los dos sacando información a la vez, solamente uno a la vez. Entonces, al compartir las líneas de comunicación, pues el acceso a esta memoria va a ser de forma uniforme. ¿Qué pasa en la NUMA? Bueno, pues en la NUMA lo que vamos a tener es lo siguiente. En la NUMA supongamos que tenemos dos CPUs y tengo dos memorias. De tal forma entonces que aquí hay un CPU con su propia memoria hay otro CPU con su propia memoria cada uno tiene su propio canal de información hacia la memoria pero hay un canal de comunicación entre los dos CPUs. Es decir, se pueden comunicar los dos CPUs pero cada uno tiene su propia memoria. De tal forma que es un acceso no uniforme. Es decir, este puede estar accediendo a la hora que se le pegue su gana y por consecuente el de al lado también puede estar procesando su información por separado sin ningún problema a la hora que él necesite. Entonces, mientras que este es uniforme porque se tienen que poner de acuerdo cómo se van a comunicar con la memoria estos no porque estos al final de cuentas tienen su propio canal de comunicación a la memoria y pueden ir a la memoria y sacar los datos a la hora que ellos necesiten. Esta, tanto la arquitectura UMA como la arquitectura NUMA pues son elementos utilizados ¿verdad? Que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque a partir de que sale la parte de multiprocesadores es decir, un procesador que tiene más de un núcleo como a lo mejor el Core i5, Core i7, Core i9 o el de AMD Ryzen 7, Ryzen 5 que ya tienen muchos procesadores ahí adentro y que tienen que comunicarse pues hay que ver realmente cuál es la mejor opción para trabajarlo. Ahora, entendamos lo siguiente y siempre pregunto ¿verdad? ¿Cuál será la mejor? ¿La UMA o la NUMA? Pues ahí ya sería como dependiendo del caso ¿no? o el uso A ver, ¿por qué? A ver, específicamente ¿Especifique por qué? Yo digo que depende de lo que pienso porque, por ejemplo si vas a hacer algo que dependa de bueno, a mi punto de vista de muchísima potencia pues nada Uniform podría ser podría ser mejor porque pues concentras la misma tarea a diferentes cosas y la procesos es más rápido pero la NUMA podría ser como para tener varios procesos abiertos a la vez. Ok, en general vamos a definir que las dos funcionan las dos son buenas pero hay que definir bien los casos donde una es mejor que otra. Por ejemplo imaginemos lo siguiente ¿qué pasa si el CPU 1 y el CPU 2 comparten su memoria? Dijimos pues aquí hay un problema porque no pueden estar accediendo los dos a la misma vez hasta ahí sabemos que hay un problema pero ojo ¿qué pasa realmente con nuestros CPUs cuando están ejecutándose? Si tengo dos un procesador que tiene dos núcleos pues a lo mejor al principio está funcionando con uno y luego después pasa a ejecutar con el otro y no pasa nada porque el programa está aquí o sea el programa se puede trasladar tanto para este lado como para este lado y no pasa nada es decir puedo switchar o puede ser un cambio de CPU sin ningún problema pero ¿qué pasa acá? acá se me complica hacer un switcheo o un cambio de CPU ¿por qué? porque el programa está aquí y si tú lo vas a switchar para que se ejecute ahora acá ¿cómo accedo a esta memoria? no se puede entonces tienes que pasar al CPU y luego a este CPU y informárselo para acá para que lo guarde acá y luego ya después volverlo a sacar acá para ejecutarse es una pérdida de tiempo entonces este esquema de NUMA va a ser un esquema muy difícil de implementar para tareas donde sea el switcheo de CPU o el cambio de CPU pues sea vital o esté planeado si en su cambio o sea el CPU ejecuta tareas que no va a ejecutar el CPU es decir no se van a switchar no se van a cambiar los trabajos porque este está especializado en una cosa y este está especializado en otra cosa pues entonces aquí no conviene tener una arquitectura UMA donde sí tendría cabida la NUMA ¿por qué? porque este procesador va a tener programas que solamente este procesador va a poder ejecutar no va a poder ejecutar este de acá así es que no hay ningún problema este siempre se va a quedar aquí y lo viceversa cuando este CPU está en práctica o tiene está ejecutando programas de aquí pues no le va a interesar lo que hay acá porque no se pueden ejecutar en términos generales y en términos más reales ¿dónde podemos encontrar la arquitectura NUMA? pues en la parte del procesador ¿por qué? porque un procesador puede tener 2, 4, 8 o más núcleos y todos procesan la misma cantidad de información es decir están hechos para procesar las mismas instrucciones así es que se puede hacer un switcheo entre todos los CPU sin ningún problema donde podemos encontrar muy visiblemente la arquitectura NUMA y está muy marcada cuando tenemos una tarjeta de video o sea tenemos aquí un CPU y aquí tendríamos un GPU o sea sigue siendo un procesador pero un procesador de gráficos donde ese procesador solamente va a acceder a su memoria a su tarjeta de video para poder hacer los procesamientos de video pero no tiene nada que ver con el Office no tiene nada que ver con el Word no tiene nada que ver con la música que tú estás escuchando tiene que ver con el procesamiento del video ¿sale? y este por su lado este procesador si va a estar inmiscuido en las tareas del sistema operativo en cómo este cómo se va a reproducir la música el Office cómo va a correr pero no va a tener nada que ver con el procesamiento gráfico porque los códigos del procesamiento gráfico están en esta otra memoria sin embargo pues entre ellos se deben poner de acuerdo para poder trabajar en esta parte este enlace obviamente es imaginativo porque no está aquí pues no está de CPU a CPU puede estar de memoria a memoria pero al final de cuentas el CPU puede acceder a esta memoria y el CPU puede acceder a esta memoria eso es lo que estamos tratando de definir aquí entonces cuando nosotros estamos trabajando con NUMA sabemos que hay dos procesadores que cada uno va a procesar información diferente y que bajo esas características pues conviene más este tipo de arquitectura que este tipo de arquitectura si nosotros nos quedáramos siempre con esta pues entonces nosotros digamos que vamos a tener una tarjeta compartida y acá tenemos una tarjeta de video dedicada ahora en su experiencia yo creo que está muy claro identificar por ejemplo en un juego como es mejor tener una tarjeta de video dedicada que tener una tarjeta de video compartida los juegos ejecutan mucho mejor en una arquitectura donde haya un NUMA es decir donde el acceso a la memoria sea no uniforme porque cada procesador tiene su propio canal de comunicación a la memoria y de este lado no de este lado sabemos que un equipo que no tiene una tarjeta de video dedicada sino que tiene el shared video para poder procesar los gráficos pues es más lento y no va a poder correr muchos juegos porque pues el tiempo de acceso a la memoria no es especial para él sino que lo tiene que compartir y esta compartición hace que baje mucho su rendimiento a la hora de ejecutar los programas o a la hora de ejecutar el proceso ahora porque se ve muy marcado en la parte de tarjeta de video compartida porque el CPU 1 y el CPU 2 no hacen switcheo es decir el GPU que estamos hablando de la tarjeta de video compartida el procesador de gráficos accede a la misma memoria pero no puede switcharse entre ellos las tareas es decir no puede decir ahora tú ejecuta los gráficos no se puede porque este procesador está hecho específicamente para procesador de gráficos entonces aquí las tarjetas de video compartida sabemos que no van a tener un buen desempeño y en una NUMA sí en una arquitectura NUMA el desempeño de una tarjeta gráfica es muy bueno porque tiene su propia memoria y está dedicada para poder leer a la hora que él necesita dando un acceso no uniforme es decir a la hora que cada quien se le pegue su gana ¿dudas hasta aquí? no 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 ok dentro de 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 estos conceptos que nosotros estamos viendo no nada más estamos hablando de tarjetas de video o ahí es donde se puede aplicar también se puede hablar en clusters un cluster es un conjunto de computadoras que mediante un sistema de comunicación procesan entre todas la misma información por ejemplo podemos hablar de un cluster de renderización donde conectamos también donde podemos conectar n cantidad de máquinas y a través del internet a través de una red de computadoras a cada una de las computadoras por separado o sea cada cpu con su memoria cada procesadora tiene su propia memoria y es independiente entonces si hablamos de minado pues podemos conectar a lo mejor no sé 600 máquinas que parecen que son una pues porque tiene el poder de cómputo combinado de todas y se ve como una sola computadora pero en general pues es una arquitectura numa porque un procesador digamos maestro les envía a cada computadora el trabajo que tiene que realizar y entonces internamente la computadora que tú conectaste para el minado hace el proceso de un cpu con una memoria ejecuta lo que tenga que ejecutar comparte los resultados al maestro pero sigue siendo arquitectura numa porque el acceso es no uniforme estos esquemas obviamente vuelvo a repetir son mejores en prácticamente todos los casos el problema son los costos porque aquí ya tengo que estar hablando de cpu y cada cpu con su memoria entonces imagínense que tú tienes un procesador coli 9 con 8 núcleos y que a cada núcleo le vayas a agregar una memoria de 8 gigas pues te va a salir carísimo entonces por eso la numa no se utiliza en la parte de computadoras personales en la parte del cpu o sea del puro procesador se utiliza por ejemplo para las tarjetas de video en los clúster en esquemas donde se requiera un alto poder de cómputo por ejemplo hay hay servidores que trabajan con esta arquitectura donde internamente tiene tres o cuatro procesadores físicos y cada procesador tiene su propia memoria y aparte hay un procesador maestro que distribuye el trabajo a los demás entonces esos servidores pues son caros porque tienen una arquitectura muy diferente a una computadora tradicional y convencional obviamente se le saca un provecho mucho mayor es un desarrollo donde la arquitectura nos brinda muchas funcionalidades pero pues obviamente aquí el costo va a ser uno de los esquemas donde pues nos va a hacer pensar si optamos por una arquitectura UMA o una arquitectura NUMA y ustedes lo pueden ver una computadora con una tarjeta de video compartida es barata es relativamente barata pero las arquitecturas NUMA generalmente son caras son mejores de la UMA son mejores tienen se le puede sacar un mejor provecho digamos pero el hecho de ser caras pues a veces hay que pensársela si nos conviene o no nos conviene sobre todo y vuelvo aquí a repetir temas de los que estábamos hablando ayer al final es para qué lo quieres porque si es para jugar la verdad es que si se considera luego un desperdicio pues porque pues realmente tienes una arquitectura que te salió muy cara solo para entretenerte si tú vas a trabajar haciendo videojuegos testeando videojuegos o algo relacionado con eso pues obviamente sí porque le vas a sacar provecho a esa arquitectura si no pues a veces está un poco complicado tener una cara y no le vas a sacar nada entonces generalmente pues entonces optamos por una por una arquitectura UMA donde pues sabemos que tiene más limitaciones pero es más barata bajo estos dos conceptos vamos a definir ahora que en un equipo de cómputo actual obviamente podemos encontrar las dos podemos encontrar mezcladas es decir puedo tener un procesador es un cuadrito acá mejor puedo tener un procesador o dos procesadores o tres procesadores que tengan uno o dos o tres o cuatro núcleos aquí tengamos un núcleo aquí hay otro núcleo aquí hay otro núcleo supongamos que cada cuadrito de estos es un núcleo de nuestra computadora entonces vamos a poner cuatro núcleos ahí que tiene una memoria esto voy a poner acá abajo tiene una memoria y luego tenemos un gpu y luego voy a ponerlo con otro con otro tipo de figura un gpu y que el gpu también tiene su memoria pero es una memoria diferente porque esa memoria pues está hecha para gráficos voy a ponerle aquí las letras aquí voy a poner gpu acá vamos a tener la memoria y aquí vamos a tener el cpu ahora si nosotros generamos la línea podemos decir que el cpu se comunica directamente con su memoria sin ningún problema que la memoria del cpu se comunica directamente perdón el gpu se comunica directamente con el gpu sin ningún problema pero debe haber un canal de comunicación entre el cpu y el gpu ¿vale? para poder manipular esta información para que se pongan de acuerdo y sepan cuando van a trabajar entre uno y otro así entonces nosotros vamos a tener que de este lado si la vemos por separado esto es una arquitectura uma porque está accediendo de forma uniforme a la memoria pero si lo vemos como un todo es una arquitectura numa porque en realidad tiene dos procesadores un cpu y un gpu que están accediendo cada uno a su memoria por separado y que esta línea de comunicación pues nada más les ayuda para poder comunicarse entre ellos y poderse poner de acuerdo en cuando va a ejecutar cada uno lo que tiene que ejecutar entonces la arquitectura tanto uma como numa podemos encontrarla combinada en un equipo de cómputo pues no tiene que ser solo de una sino que depende como lo veas si lo ves nada más con el puro cpu con la memoria pues se vería así pero si tú le agregas una tarjeta gráfica dedicada o hay una arquitectura donde en vez de un gpu haya otro cpu como en el caso de los servidores que les decía pues lo vamos a ver como un todo y entonces ese todo se ve como una arquitectura numa hay que tener en cuenta entonces que estas dos arquitecturas nos brindan características muy diferentes pero que también hacen que el procesamiento sea más complejo en algunos casos por ejemplo en el numa es muy complejo el procesamiento porque se tiene que comunicar en diferentes cpu entonces imagínense en la parte de blockchain que decía su compañero si vamos a ser minado de monedas o sea no es tan simple porque la computadora maestra digamos que va a empezar a repartir las tareas pues confía en que este termine pero que pasa si este no termina se le corta la comunicación entonces tiene que rehacer un rebalanceo y asignarle esa tarea a alguien más y se vuelve un poco más complejo el término y el sistema operativo debe estar hecho para poder manipular más de un más de un cpu y una memoria por este lado no tenemos esos inconvenientes pues por este lado todos van a acceder a la misma memoria todos son iguales no pasa nada o sea aquí ya estamos hablando de una sola pc prácticamente y aquí podemos hablar de múltiples pc y complejos y lo hablamos sobre internet y cosas por el estilo entonces es más complejo esta parte que esta de acá dudas hasta aquí no no Gracias.